Gracias a TocToc, a la oportunidad que me han dado de estar trabajando acá y al apoyo de mis superiores también, porque ha sido muchísimo, he logrado varias metas, varios sueños que tenía. Una de ellas era pues tener mi casa, otro de mis sueños era tener en qué movilizarme, estoy pagando mi moto, gracias a este mismo empleo, mi hija ya ingresó a la universidad, pues afortunadamente tengo que pagarle sus estudios y de las que me han dado de estar trabajando acá.